a las dos de la madrugada, cuando estos dos sujetos aparecieron caminando de manera sospechosa por el paradero 15 de la avenida Vice en San Juan del Urigancho. De pronto, metros más adelante, ambos se detienen y el sujeto de casaca negra introduce una llave en este portón. Luego de 20 segundos logra abrirlo y junto a su acompañante ingresan al local de la productora Impact Record para robar más de 150 mil soles en equipos tecnológicos. Estos delincuentes aprovecharon el toque de queda del último martes para ingresar a esta empresa audiovisual y desmantelarla casi por completo. Y nos hemos percatado que las cámaras, se sustrajeron las cámaras, prácticamente las cámaras de prensa de canal, llegaron a llevarse cinco cámaras, cinco trípodes, una consola de audio, una consola de luces, los monitores, llegaron a llevarse un switcher completito de estudio y televisión. Juan Pablo Samanés, uno de los propietarios de este negocio, contó que los delincuentes bajaron la palanca de la caja de luz y cortaron los cables de las cámaras de seguridad para evitar ser firmados. Los señores prácticamente no sabían cómo desconectar la cámara, lo llegaron a cortar. Lo dejaron en el cargador, nomás en la cámara. El cargador no me lo han dejado acá. Acá teníamos una laptop Asus, una gamer, ¿no?, prácticamente, ¿no? Especial para ediciones, para transmisiones, ¿no? Acá teníamos monitores, acá teníamos el panel del switcher, acá teníamos prácticamente el rack completito de un switcher de televisión. Fue uno de los trabajadores quien se percató de lo sucedido, luego que llegara al local la mañana del último martes. Yo estaba entrando y solamente le... no estaba asegurada la puerta. Me pareció también que Juan me había dicho que le había metido tres cerrojos y lo encontré solamente con un solo... con una sola llave. Por su parte, Juan Pablo Samanés sospecha que un conocido suyo estaría tras este robo, ya que solo tres personas tenían la llave del local. La llave solamente había tres de estas llaves que uno tiene mi compañero, mi socio, que es el señor Arango, y la otra llave lo tenía en la camioneta, ¿no? Que yo siempre le prestaba a un amigo la camioneta. Desde ese día que hubo el robo, trajeron las cosas, no sé nada del señor. La de Pincry ya se encuentra investigando el robo. Sin embargo, el propietario hizo un llamado a los delincuentes. Y lo único que pide es que, por favor, estamos dispuestos a negociar, porque realmente los equipos no le va a valer, no le va a servir a ellos, no van a poder venderlos porque son equipos de televisión. Es difícil que alguien te pueda...